Gracias, saludos, buenas tardes. Y con el tiempo encima se encuentran los legisladores para evitar que el proyecto perima este 15 de agosto. La comisión del Senado que estudió la reforma al Código Penal, tiene previsto presentar esta tarde un informe que da su visto bueno a la pieza aprobada por la Cámara Baja. Nosotros teníamos como comisión un límite de 30 días para hacer un informe, favorable o no. Entonces se no vence el tiempo. Ante la polémica generada por la pieza, como la de penalización del aborto, Virgilio Sedano, miembro de dicha comisión, indicó que pedirá que tras la ratificación de la pieza, se abra un plazo de un año para evaluar las peticiones de los diferentes sectores. La mayoría de los senadores, específicamente cinco senadores, entendimos que en este momento no podemos parar lo que es un código que va a sustituir el primer código que tiene más de 150 años. Luego de que la comisión del Senado anunció que dará su voto a la aprobación a la pieza, miembros de la comunidad LGBT expresaron su malestar y consideraron que los legisladores cedieron a las presiones de algunos sectores. Esto pone en evidencia que hay una estrategia detrás de un proceso antidemocrático y autoritario donde quieren bajar una línea donde vulnerabilizan no solamente los derechos de nosotros, la comunidad LGBT y las mujeres, sino de todos los dominicanos. Aunque la pieza ya fue aprobada por la Cámara Baja hace un mes, el miembro de la comisión de justicia de ese órgano, José Horacio Rodríguez, entiende que el proyecto legislativo fue mutilado. Un código penal fallido, un código penal fracasado. Esas enmiendas que a última hora fueron introducidas en la Cámara de Diputados que mutilan el código penal y que echan al zafacón el trabajo de meses y meses que llevó a cabo la comisión de justicia de la que yo formé parte. El senador perremeísta Antonio Taveras, miembro de la comisión, lamentó en su cuenta de Twitter que para tomar la decisión se violentaron procedimientos internos. Se prevé que el Senado apruebe en primera lectura la pieza, ya que 19 senadores se han mostrado a favor del proyecto, tal como lo envió la Cámara de Diputados. Es toda la información que tengo yo, retorno con ustedes a los estudios. Gracias. Gracias.